En seguida yo capaz me voy a cocinar también, amigo. Tengo unas ganas. ¿Viste que dijo que comió una milanesa y se hizo agudito, amigo? Me dio gana comer eso. Che, alguien está cogiendo y me invitó, amigo. ¿Hola? Quiero ponerla también, amigo. Ay, no. Le sacaron el rojo, amigo. Mátame. Tienes que matarme. ¿Qué hago? ¿Le mato? Bueno, pará. Busco algo y te mato, amigo. ¿Qué hago? ¿Le mato? Bueno, pará. Busco algo y te mato, amigo. La mochila. No. No. No, salí porque quería defender, boludo. No, amigo. Ay, le van a tirar, boludo, hasta la muerte. No. 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 Quiero ver, boludo, quiero ver cómo les tira Ay, amigo, le está estirando Ay, amigo, le está sacando todo el cuerpo, boludo Ay, amigo, subió hasta los máximos, no, ya se murió la mina Ay, ya se empezó a romper Ay, no, ya se murió No, 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 qué asco, se le salió todo el hueso Una goma, amigo Qué manera tan fea de morir, acá Tenía el mismo apellido que yo, amigo, por eso me quedé bien Bueno, ¿se murieron acá los vagos? Qué manera fea de morir Sigue mirando la tela Güey, el padre entonces está re zafado, amigo, está re manija Amigo, what the fuck Otra vez el pilín se le va ahí al loco, boludo Eso casi la cago, amigo A ver, tengo que hacer un salto Uff, justo ¿Qué casa, boludo? Llego yo y se derrumba todo Para no volver atrás, boludo Que pilí, no sé qué hace Yo supongo que es Una indirecta, ¿no? Amigo, pero son fetos muertos Amigo, tiene fetos muertos Ok Ok Nos vamos a las vergas Te cierro la puerta y te trabo Ah, no puedo Quiero que zafé de algo, ¿eh? Bien Estamos avanzando bien, gente A la mierda Se reventó ese Al Axel le da ansiedad social Cuando a una mina le echa muya Sí, dijo que sí, boludo Pero a vos te da ansiedad Hay que buscar una manivela Danza la manivela Danza la manivela Danza la manivela Hay que buscar la manivela Hello Hay una manivela Qué fácil fue, gente Y eso significa que seguramente Me va a salir algo raro Porque encontrar la manivela Así de onda En estos juegos Pero si Diana Tiene 20 años, amigo Ok Parece que estamos abriendo una puerta O estamos cerrando algo Con eso basta Con eso basta Creo que de abajo, ¿no? Sí O me sale la llorona O qué No se ve mi mensaje Sí se ve tu mensaje, amigo Estoy viendo que Que pusiste un emote ¿No? ¿Qué les dije? Encontrar una manivela O hacer algo raro Chau Iba a pasar esto, amigo Ay, no puedo subir Ok Yo creo que tengo que volver, ¿no? La mierda Chau Era por acá, amigo Tremendo juego Yo quiero jugar al Warzone, amigo Pero Le pesa mucho Encima si vuelvo a bajar los gráficos No se ve mucho O sea No podés jugar bien Y si querés jugar competitivo Se te complica demasiado Hago el directo de mi jugando Y no le exijo mucho A la mierda, boludo Están todos trippellados, eh Ando jugando El Warzone Es una joya Con el procesador Y hacer stream Yo no ando jugando El Warzone Últimamente porque Me da ¿Cómo es? Baja Ando jugando El Counter No sé si jugás al Counter O probaste el CSGO Con el procesador O hay más No sé si jugás al Counter Mira el Padre Acá, el Returbio Pila ¿Me sirve? Tuve Una hora de mi vida Viendo ese video Que salta el Screamer Y no salió todo nada La vieja De vuelta No Ay, Dios santo Mío ¿Por qué? ¿Por qué me sigue La desgracia? Ah Ah ¡Suscríbete!